Bueno, en realidad no se parece nada, ¿vale? Pero... No, no, pero está guay porque además ahora mismo sale, ¿vale? Bueno, pensando en la arquitectura, antes de nada, esto está escrito mucho mejor de lo que voy a contar aquí, está escrito ahí. Si alguien lo quiere leer en un momento, pues puede ahí leerlo. Está mucho mejor ordenado. Bueno, lo he escrito yo, o sea, tampoco mucho mejor, pero un poco mejor ordenado, ¿no? Y además, bueno, yo esto lo tengo un poco abierto y tal, me encantaría si alguien se pone ahí a escribir sus opiniones y tal, le he dejado un hueco para que la gente escriba y tal, ¿vale? Bueno, como decía Dani, yo me llamo Gonzalo y no hay nada más que saber sobre mí, ¿vale? Salvo que di esta charla aquí hace seis años, fue hace seis años. De hecho, era aquí mismo, o ahí al lado, o no sé qué. En el edificio, en el Water Pavilion. Eso es, eso es, ¿vale? Y era eso, era una charla un poco que era... La gente se está aturullando demasiado con el Javascript y tal, vamos a ir a los fundamentos, ¿no? Y entonces puse esta cosa de esta peli y tal, que es una peli muy vieja de Greenwood, que tenía un momento que el tío robaba un avión y para poder manejar los conceptos avanzados del avión, tenía que... Se oía ahí la voz en off que decía, recuerde, debe pensar en ruso, ¿no? Entonces tenía que cambiar su forma de pensar. Entonces, pues la charla iba un poco por ahí, ¿no? Por cambiar la forma de pensar para la gente que venía de otros lenguajes, de otros entornos, y pues que viera los fundamentos del Javascript. Esta charla de hoy no tiene nada que ver, nada en absoluto. Aquella era súper técnica, esta no es nada técnica, pero espiritualmente es una segunda parte, porque yo creo que hemos mejorado mucho desde entonces hasta ahora. Evidentemente, no gracias a mi charla, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero ha pasado el tiempo y hemos mejorado. Lo que pasa es que hemos avanzado y entonces han surgido problemas, pues más avanzados, ¿vale? Entonces yo viendo ahí cosas que pasaban, en los últimos año y medio, dos años, he estado pensando en esta otra charla y tal, y que es un tema, pues eso, de ver un poco de arquitectura. ¿Y cuál es el síntoma, lo que me ha llevado a buscar algo que inspire esto? Bueno, pues otra película, un poco viendo, pues mira, algo que has comentado antes Manuel, de la fatiga de Javascript, que evitamos y no sé qué, pues para mí la otra película que me inspiraba era esta, ¿no? La película de Malilla, de si hoy es martes, esto debe ser Polymer, o debe ser Bélgica, ¿vale? Que es un poco esa carrera que está ocurriendo en la parte de front, no solo con frameworks, sino también con patrones de diseño, con ideas que surgen y al día siguiente desaparecen, por qué no era tan buena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, pensando un poco en por qué está pasando esto, a mí se me ocurrió que realmente nos falta un poco en el área de front y en gente que no trabaja en el área de front, pero que de repente un día se tiene que meter a tocar algo, nos falta un poco en manejar ciertos conceptos que en otras áreas sí que manejamos, ¿no? Y en concreto, pues uno de ellos es la arquitectura. Como decía, no quiero hablar de mí, pero sí hay una pregunta que es, oye Gonzalo, tú vienes aquí y nos vas a hablar de arquitectura. ¿Tú eres un arquitecto o qué? Pues, bueno, la respuesta es que no, evidentemente, evidentemente. Yo no me llamo el mismo arquitecto, pero hay una pregunta un poco más general, dejándome a mí en paz. Es, ¿qué es un arquitecto o una arquitecta? ¿Realmente esto es un papel, es un puesto? Yo no quería contestar a esta pregunta porque es una pregunta muy fea. Es un rollo, básicamente. Entonces, comodín del público, preguntas en Twitter, Twitter es un sitio genial, que tú preguntas ahí, todo el mundo te da opiniones gratis, o sea, y además tropecientas opiniones. Tú dices, hola, y ya este tío es un... O sea, gratis. Entonces pregunté, hice la pregunta así directamente, oye, ¿qué pensáis vosotros? De todo el montón de respuestas que me dieron, pues yo he elegido las dos, ¿vale? No solo porque solo me dieran dos, sino porque las dos eran muy buenas, ¿vale? La primera era esta. Javi siempre va muy a cosas interesantes. ¿Qué es esto? Pues, y me gustó porque tiene tres puntos que, oye, pues parecen interesantes, ¿no? Primero, es un programador, que es uno de los motivos por los que yo no me llamo arquitecto, ¿vale? Yo me llamo programador. O sea, puedes hacer otras cosas, pero es un programador. Bueno, tiene experiencia y derivado de esa experiencia, pues se atreve a decirles a otra gente otras cosas, ¿no? Bueno, está bien. No es exactamente lo que yo quería, pero, bueno, yo no quería que me dijeran lo que fuera, pero no es exactamente lo que yo estaba pensando, pero es una definición que está bien. Lo que pasa es que luego vino Juanma y nos puso a los dos un poco en nuestro sitio, porque, claro, dar consejos a los demás es muy fácil. ¿Vale? Entonces, y luego además es muy difícil distinguir un caso y otro. Otro motivo para no poner que eres arquitecto o arquitecto ahí en tu opinión, porque, ¿vale? La gente puede pensar que eres de los segundos, no de los primeros. Pero, bueno, el caso es que no quise contestar a esto. Bueno, con estas respuestas a mí me vale y yo lo que me quiero centrar es en qué es la arquitectura en sí, ¿no? Entonces, vamos a ver cuatro cosas. ¿Qué es arquitectura? ¿Cómo hacer arquitectura? Si hay alguna particularidad a la hora de aplicar esta visión de la arquitectura en el área de front y vamos a hablar de frameworks. No voy a hablar de ningún framework en concreto, ¿vale? Simplemente voy a hablar de cuál es el papel que tienen los frameworks dentro de la visión de arquitectura, la definición de arquitectura que voy a comentar ahora, ¿vale? Entonces, no va a ser ninguno en concreto. La charla, ya veis, que no es nada técnica. O sea, todos son así, palabras grandes y tal, no hay nada de código, todo lo contrario de la de Manuel. Que debo agradecerte a Manuel y luego a María, que como vosotros dais unas charlas muy prácticas, pues la mía se disimula un poco más, es así como genérica y tal. Entonces, guay, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, ¿qué es arquitectura? Bueno, definiciones de arquitectura hay, no sé, o sea, cientos, cientos. O sea, te metes ahí en internet, en cualquier cosa, buscas y cada uno te da la suya y tal. Yo voy a dar la mía, claro. A ver, o sea, puestos ya que cada uno haya la suya, yo doy la mía. Lo que yo voy a intentar es no dar una definición, sino una perspectiva de lo que es la arquitectura. O sea, mirar la arquitectura desde un punto de vista concreto. Entonces, antes de hacerlo, sí que me gustaría aclarar un par de cosas que no son arquitectura. Que cosas que no son, ¿vale? Muy rápidamente. No son pintar cajas y flechas. Esto, o sea, suena simpático, pero es que hay mucha gente que piensa que es pintar cajas y flechas, ¿no? O sea, el departamento de arquitectura te produce un documento que tiene ahí un montón de palabras, unos cuantos diagramas y tal, y ya está. Y eso es la arquitectura. Bueno, pues eso no es. Me ha gustado mucho en la presentación de Manuel que tiene ahí unos esquemas, pero el esquema no es la arquitectura, sino que la arquitectura es lo que luego él explica, ¿vale? Entonces, esos diagramas son una herramienta de comunicación. Están bien, pero no son arquitectura. Otra cosa que tampoco es, no es nada que esté por encima de programar, ¿vale? O sea, no es nada trascendental. Y esto, puedes decir, bueno, es que esta visión está ya muy pasada. Hace menos de un año, un compañero mío, no muy junior tampoco, o sea, tampoco es que tuviera muchísima experiencia, pero tampoco era muy junior, pero me decía algo así como, bueno, yo es que a tu edad y tal, yo le, a tu edad, ¿qué dices? Pero me decía, yo, dentro de unos años, lo que quiero llegar es, yo ahora soy programador, luego quiero llegar analista y luego quiero llegar arquitecto. O sea, como que iba progresando cada vez más alto, ¿no? Y está ahí, yo creo que es una visión equivocada, luego la hablamos y le corregí y le dije, chico, esto lo que estás diciendo es una tontería y tal, pero todavía hay gente que lo ve así, ¿vale? Y creo que es una cosa que tenemos que descartar un poco. Y luego la tercera cosa es esto, que a mí me tiene totalmente desconcertado, pero totalmente, que lo he visto en el último año, año y pico, lo he visto ya, pues como cuatro o cinco veces en charlas, en eventos serios y llenos de mucha gente y tal. Y sinceramente, o sea, no sé qué pensar, ¿vale? O sea, pasa mucho con la gente que viene de CSS, por ejemplo, que están ahí pasando su charla, charlas interesantes, o sea, charlas bien pensadas y tal, y llegan un momento y dicen, arquitectura CSS, le dan y sale ahí un árbol de carpetas y ficheros, ¿por qué esto tal? Y es como, eso es, ¿cómo pones tú tus ficheros, no? Pero nada más, o sea, eso tampoco es la arquitectura. Yo sobre todo, la idea con la que me quiero quedar es que la arquitectura no es un resultado, no es un producto, ¿vale? O sea, no tienes el departamento de arquitectura que produce arquitecturas. Y esos son productos que te llevas y tal. Sino que es más bien una actividad, un proceso, ¿no? Entonces, esa actividad en concreto es esta. Es la actividad de tomar decisiones. ¿Vale? Tú tienes a la hora de desarrollar, pues una serie de cosas a las que enfrentarte y que te proponen diferentes opciones y tú tienes que decidir sobre ello, ¿no? Y la clave es esa, es la decisión. Entonces, ese conjunto de decisiones luego producirá un resultado. Pero lo que me gustaría es ver la arquitectura no como el resultado, sino como ese conjunto de decisiones que hacemos, ¿no? Claro, la gente puede pensar decisiones. Bueno, es que todos tomamos decisiones. O sea, tú estás ahí, ¿me hago una función o me hago dos? ¿Me hago una clase o uso una función? ¿A esta variable cómo la llamo? Todo eso son decisiones, ¿no? ¿Acaso todos hacemos arquitectura? Bueno, a lo mejor deberíamos, ¿vale? Pero en realidad no. En realidad lo que pasa es que no todas las decisiones son iguales. No es lo mismo, como llamo una variable, que una decisión como vamos a hacer una aplicación web. Vamos a hacer una aplicación web es una decisión. Y es una decisión que afecta a todo el proyecto, ¿vale? Entonces, yo creo que la diferencia es esa. ¿Cuál es la consecuencia que tiene tu decisión? Y en base a eso, pues ampliando un poco la definición que daba antes, yo me quedo con esto. ¿Vale? Para mí arquitectura es la actividad de tomar decisiones, pero no cualquier decisión, sino decisiones que son no locales y no inmediatas dentro del dominio del proyecto. Cuando digo no locales y no inmediatas, lo que quiero decir es que es una decisión que no me afecta al momento de ahora y ya está, o a esta función de aquí y ya está, sino que tiene un alcance que va más allá. Me afecta, pues eso, del principio del proyecto al final. Me va a afectar al desarrollo de todo el primer productivo. Me va a afectar a todo lo que es la capa de comunicación. Tiene efectos que llegan más allá. Esto por la parte de qué es arquitectura. Ahora, ¿cómo hacemos arquitectura? Visto que es una actividad de tomar decisiones, pues ¿cómo hacemos arquitectura? Básicamente esto aquí lo que pone es cómo tomar decisiones. Que no sé si alguna vez os habéis metido en internet, habéis buscado ahí cómo tomar decisiones, pero es bastante inútil. Yo lo hice porque, bueno, te estaba preparando la charla y además te diviertes y tal. Tú buscas en Google, el primer resultado es impresionante. O sea, sin irte de Google, ya el resumen que te sale ahí te pone saber tomar decisiones puede ser lo más importante de tu vida. Que te quedas impresionado. O sea, esto debe ser bueno. Haces clic y es un blog de estos así, de blogger y tal, ni siquiera con un estilo guay y tal, de estándar. Y es un tipo que te intenta convencer para que dejes tu trabajo y te hagas blogger profesional. Hombre, no es lo que estaba buscando. Entonces, me vuelvo para atrás, otros resultados de Google, lo mismo. Te vas a dar algo más serio. El primer enlace es uno de Wikihow. Un how-to de tomar decisiones. O sea, esto es lo que busco. Claro, pero tú le haces clic, entras y el primer paso es... Primer paso, identifica tus miedos. Segundo paso, imagina el peor escenario posible. El tercer paso, no lo miré. O sea, el tercer paso ya es como... Mira, o sea, esto es súper catastrofista. Entonces, bueno, dije, mira, voy a pensar yo una forma de cómo tomar decisiones. Algo sencillo y tal. Decisiones, claro, estaba buscando ahí y todo se refiere a decisiones emocionales y no sé qué y tal. En nuestro caso, son decisiones técnicas, entonces es más fácil. Planteas ahí unos pasos técnicos, mucho más fácil. Primero, identificar necesidades. Si no sabes qué es lo que necesitas en tu proyecto, evidentemente no vas a poder tomar una decisión sobre ello. Esto va a sonar muy genérico, sí, pero es que no da más de sí. Cómo tomar decisiones es así. O sea, primero tienes que saber sobre qué tienes que tomar decisiones. Lo segundo es saber qué opciones hay. Esto se asocia más al trabajo tradicional de un... Eso, del arquitecto, el arquitecto como persona que sabe mucho, está ahí, tiene mucha experiencia, entonces se asocia un poco a eso. Es que los del departamento de arquitectura vamos a consultarles porque ellos son los que saben. Su trabajo es saber. Esto está tirado. Esto tú dices, tengo esta necesidad, me meto en Google, busco necesidad y te salen opciones. Esa parte, a ver, hay que saber un poco más, pero librerías para pintar esquemas en Canvas y te salen 80. O sea, las opciones están ahí. Pero bueno, es un paso que hay que hacer, hay que conocer qué opciones hay. Una vez que sabemos qué opciones hay, pues hay que saber evaluarlas. Esto ya es un poco más difícil, se basa un poco más en esa experiencia que tengamos, en que hayamos trabajado antes con una de las opciones o con varias de ellas, o con que sepamos evaluar, o con que tengamos bien claras cuáles son las necesidades que tenemos y qué es lo que necesitamos para solucionarlas. Una vez que hemos visto todas las opciones y las hemos evaluado y elegimos una, hay un cuarto paso que para mí es especialmente importante desde un punto de vista profesional, que es este, que es asumir riesgos y compromisos. Siempre que tomamos una decisión, la decisión puede ser buena, puede ser mala, puede ser mejor, peor, pero va a tener unas consecuencias que tenemos que asumir. Y tenemos que ser suficientemente responsables desde un punto de vista profesional como para decir, he tomado esta decisión, lo que pase, pues oye, me comprometo a continuar con ello, deshacerlo, arreglarlo, mejorarlo, lo que necesite, ¿no? Siempre habrá, sea cual sea la opción que elijamos, siempre habrá un riesgo que estamos tomando y siempre habrá consecuencias que serán buenas y otras que serán no tan buenas, ¿vale? La diferencia entre un buen profesional y un profesional no tan bueno no es que acierte en la decisión que ha tomado. Esa es la diferencia entre alguien que tiene experiencia tomando decisiones parecidas y alguien que no, ¿vale? La diferencia entre un buen profesional y uno malo es que cuando te equivocas pues oye, lo asumes, lo arreglas y sigues adelante. Y luego el último es esto, comprobar los resultados que no voy a hablar mucho de ello pero es súper importante, hay una charla de María que viene luego que es sobre retrospectivas, entiendo que si habéis trabajado en el mundo y el tema de las retrospectivas lo tenéis ahí claro un poco de qué va, que es comprobar qué es lo que ha pasado, esto os parece natural, tú tomas una decisión y al cabo de tres meses ni te preocupas de ver si tu proyecto ha ido bien o mal, si aquella decisión fue buena, si no fue buena, entonces no sirve para nada, no aprendes, ¿vale? Aparte de esto hay otras tareas asociadas a la actividad de la arquitectura que no digo que sean menores y de hecho no lo son, la mayoría de ellas son igual de importantes, pero digamos van al lado de este tema de tomar decisiones, ¿no? Esas otras tareas pues básicamente es implementarlo, yo he puesto ahí código porque es lo que vemos más de forma práctica, pero es esa decisión que tenemos que hemos tomado hay que implementarla de alguna forma y es el motivo por el que no me gusta pensar en eso, en la arquitectura como algo que está muy por encima, muy lejos y tal porque yo creo que quien toma la decisión tiene que estar involucrado sí o sí en la implementación de la solución que se ha decidido tomar porque si no, a ver, o sea, yo os digo tú haz esto y a mí, ¿sabes? A mí me da igual, el problema es tuyo, no, eso, eso, no, evidentemente yo tengo que estar ahí metido para saber si la decisión que tomo es buena o no. Luego hay otras tareas pues eso son comunicar esas ideas, si nosotros tomamos una decisión y nosotros le decimos a nadie, pues, ¿para qué? O simplemente el tema de formación, de facilitar, de apoyar a la gente, de todas esas tareas que como digo no es que sean menos importantes, pero están un poco al lado de ese núcleo de tomar la decisión, son derivadas de ello. La parte de cómo hacer arquitectura pues es que es un poco evidente, tomar decisiones, pues cómo se toman decisiones y qué se hace. Hay una parte que es un ligeramente más interesante, ¿vale? A ver si es el tema de hay algo en particular en Frontend que, no sé, que tenga consecuencias a la hora de aplicar estas ideas. ¿Por qué me he preguntado yo esto? Bueno, o sea, esta realmente es la pregunta que yo me llevo haciendo no un año y medio ni seis, no sé, desde hace 15 años que es ¿qué demonios pasa? O sea, seamos sinceros, tienes gente que es súper profesional, gente que está ahí trabajando en BAC y está con sus temas de pues de separación de concerns, de una buena estructura, no sé qué, buenas prácticas, patrones de diseño, tal. hay que tocar aquí una cosa de Frontend como sea, o sea, es que me da igual, es que es Frontend, ¿sabes? es como ¡ah! Pues no sé por qué pasa, no sé por qué pasa, pero entonces, oye, pues yo me pregunté, ¿hay algo que nos impida de alguna forma hacer esto bien? yo no creo que haya nada así de particular, ¿vale? Pero mirando un poco que en Frontend pueda haber algún tipo de necesidad particular o objetivo que sea diferente de lo que hay en otras áreas o tal, pues bueno, yo encontré una cosa que seguro que todos en este momento podéis estar pensando esto es estúpido, o sea, el cambio ocurre en todos sitios, en todos sitios cambian las cosas y tal, sí, ¿vale? no quiero decir que el cambio sea algo exclusivo de Front, lo que quiero decir es que en Frontend el cambio es mucho más intenso o por lo menos está siendo, o sea, no digo que necesariamente sea más intenso, pero lo que ocurre en la realidad es que realmente el cambio es mucho más intenso que en otras áreas. Yo creo que se debe un poco a algunas cosas, ¿no? o sea, hay muchos tipos de cambios, ¿vale? hay cambios, bueno, pues eso, en la plataforma, cambios en negocio, cambios en el lenguaje, el lenguaje tampoco es que hayas evolucionado mucho, pero bueno, tendencias estas que tira la gente, que parece que estemos todo el rato cambiando de idea y tal, pero yo creo que un motivo que hay es que la plataforma en sí, la plataforma de la web, al ser abierta, tiene una naturaleza que hace que el cambio, no solo en el tiempo, sino en otras dimensiones, sea más intenso, porque el número de dispositivos que tienes que soportar es enorme, o sea, yo hago mi aplicación de Back, hago la parte de Back, ¿no? y digo, ¿qué necesito? Este servidor, este que lo elijo yo con estas características, pongo ahí mi aplicación, guay, ahora cualquiera, por cualquier sitio del mundo, saca su móvil, accede a mi aplicación web y tiene una patata, ¿vale? Esto es una patata, es así cuadrado, pero es una patata, tú tienes que ejecutar ahí, ¿vale? Entonces, el cambio, la variación en general es bastante más amplia en Front que en otras áreas, ¿vale? Otras cosas como restricciones que tengamos en particular en Front, pues hombre, podríamos pensar en restricciones de carga o de conectividad, pero esto, por ejemplo, también ocurre en algunas otras áreas, ¿no? Cualquier arquitectura, cualquier estructura que sea cliente-servidor va a tener problemas de conectividad o demás, ¿no? El tema de la ejecución sí que influye un poco más por lo que decía, porque esto que llevo aquí en el bus es una patata y tu aplicación tiene que correr en mi teléfono móvil, si no, no vale. Esto ni siquiera es Android, para que sepáis, o sea, estoy poniendo las cosas chungas, ¿eh? Cuando digo esto es una patata, no es como, ah, bueno, pues será un Samsung S3, no, no, esto es, esto tiene aquí un Firefox y da gracia, o sea, que tiene un Firefox y además debe ser como Firefox 20 o por ahí, o sea, pero está a saber. en cualquier caso, bueno, y luego, por último, también hay algunas otras cosas y es que creo que deberíamos tener en cuenta temas de lo que es el progreso de la plataforma en sí, dado que en otras áreas la gente parece más seria o más estable o tiene más tendencia a hacer las cosas bien, ¿vale? Creo que es el momento de también preocuparnos nosotros porque haya un cierto progreso, un cierto desarrollo de lo que es el área de front, ¿vale? Pero ninguna de estas cosas es excesivamente particular, simplemente está el tema del cambio, ¿no? Como pequeño ejemplo de lo que podría ser, nosotros podemos pensar en este cambio y decir, vale, pongamos el caso de que yo tengo un equipo de, bueno, yo no tengo ningún equipo, por cierto, yo no trabajo, o sea, que todo esto que digo es imaginario y tal, ¿vale? Pero digamos que tengo un equipo de 20 personas, no trabajo, quiero decir que me podéis intentar no tratar si lo intentáis y tal, vosotros sabréis. Pongamos que tengo un equipo de 20 personas, 28 personas mejor, porque me gusta 28 porque así hago 7 equipos de 4 y tal, queda guay. Tengo una empresa bastante guay y tengo que, tengo ahí que aplicar, tengo que hacer un desarrollo y tal y es un desarrollo abierto y las cosas van a estar cambiando y yo decido, bueno, ¿cómo planteo yo esto? ¿Solucionar esto? Con rapidez de reacción, ¿vale? O sea, cuando haya problemas, cuando haya evoluciones de la plataforma y tal, en 3 días saco una versión nueva. ¿Por qué me planteo esto así? Porque tengo 28 personas ahí, ¿vale? No tengo 2. Entonces, digo, vale, rapidez de reacción va a implicar, pues por ejemplo, que yo busque la mantenibilidad y la mantenibilidad pues va a implicar que yo busque la modularidad. Esto es un ejemplo, esto no quiere decir que esto sea una solución, sino que derivado de ese cambio yo he llegado al punto en el que yo voy a dar más importancia a la modularidad que a otras cosas. Pero podría ser de otra forma, o sea, yo podría coger y estar en una situación en la que estamos dos personas, ¿vale? Y encima la otra persona que está conmigo a veces no viene y yo a veces no vengo. Entonces, somos dos personas pero casi somos dos medias personas, no somos más. Evidentemente no tenemos la misma rapidez de reacción. Entonces, podemos coger y pensar, vale, pues nosotros reaccionamos a, para nosotros el cambio hace que el entorno sea impredecible y nosotros reaccionamos a esta impredecibilidad a través de la resistencia no sé si os que suena a todos esta palabra, espero que sí, yo como tengo extrañas relaciones con psicólogos, no que me traten ni nada, sino que tengo amigos psicólogos, que es una cosa un poco así, siempre están sacando palabras súper guays y tal. Para quien no le suene es lo mismo que si digo esto, ¿vale? O sea, yo reacciono a base de decir, vale, yo no voy a poder reaccionar rápidamente, pero todo lo que desarrollo lo voy a hacer de forma que aunque no funcionen algunas cosas, lo fundamental sí funciona, ¿vale? Como digo, son casos, ¿vale? O sea, depende de cada caso y en un caso yo estaré tomando unas decisiones y en otro caso estaré tomando otras decisiones y eso va a ser lo que determina mi arquitectura final. si vemos la arquitectura como un resultado que ya había dicho antes que no quería verlo como un resultado, pero, ¿vale? Ese proceso de tomar decisiones va a ser diferente en un caso que en otro. Más allá de eso, yo no creo que sea muy diferente el área de front que otras áreas, o sea, en otras áreas pasa lo mismo, las decisiones que tomas dependen de las situaciones, ¿vale? Por último, voy a hablar de frameworks, me doy un poco más de prisa que... No, pero vamos bien. Las rayitas verdes son las diapositivas, la roja es el tiempo, está guay, vamos por detrás del tiempo, estamos retrasados. Pero voy a hablar de frameworks rápidamente porque hablar de frameworks es un rollo, ¿vale? Es muy, muy rollo, es súper aburrido. No sé si alguien tiene una opinión contraria, si la tiene, lo siento mucho, pero es así, es así, hablar de frameworks es súper aburrido, pero es más aburrido aún cuando estamos hablando del uso de frameworks desde el punto de vista de esta perspectiva que he planteado de la arquitectura como tomar decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el papel de los frameworks en esa perspectiva? Pues básicamente este. O sea, un framework es caso extremo y exagerado, es una arquitectura de una decisión, es una arquitectura de tomar una decisión, ¿qué decisión? Pues evidentemente la que seguramente muchos habréis visto por ahí, que es, oye, ¿qué framework cojo para la aplicación que quiero hacer? Que no sé si os lo han preguntado muchas veces en el último año, pero, no sé, os metéis en Reddit en cualquier sitio y si no hay todos los días una pregunta como esa, será porque probablemente todos los días hay más de una pregunta como esa, ¿vale? O sea, esto es continuo. ¿Qué framework cojo para hacer una aplicación SPA? Y ya está, o sea, esos son todos los datos que te dan para elegir un framework. Entonces, estás empezando tu proyecto, tomas una decisión y ya está y con eso tan feliz. Evidentemente todo tiene ventajas y desventajas, ¿no? O sea, a ver, no hay que ser justo. No solo hacer esto así tiene ventajas y desventajas, otras cosas también, ¿no? Todo tiene ventajas y desventajas. Algunas ventajas y desventajas. Yo hay una desventaja que veo muy clara que es estás compartiendo esta decisión con otros 10.000 personas y proyectos. ¿Por qué? Porque, hombre, evidentemente cuando tú vas a ir a elegir un framework vas a elegir un framework de los que son populares y están bien visibles y tal. Entonces, cuanto más populares son, más gente hay usando ese framework para cosas diferentes. Entonces, tú, para solucionar tu problema específico, estás compartiendo la decisión de qué uso para este problema con otros 10.000 proyectos que usan esa solución para otros. ¿Qué uso para hacer esto cuando esto es diferente a lo tuyo? Entonces, te estás ahí trayendo cosas que a lo mejor no te interesan. Evidentemente, a ver, tampoco quiero rechazar el uso de frameworks, ¿vale? Pero lo que digo es que, bueno, pues tiene un cierto coste de me estoy cogiendo cosas que a lo mejor a mí no me interesan tanto, ¿no? Hay otra cosa que es pues lo contrario. Yo tomo esta decisión y soy feliz, básicamente. Bueno, yo no soy feliz, no os creáis que yo soy feliz, soy súper infeliz, pero tomo esta decisión y todo está arreglado. Esto también lo había en Reddit una de estas preguntas de ¿qué framework tomo? Hay otra variante que es la de ¿tengo que usar un framework o puedo no usarlo? Esta también es, esta no es todos los días, pero bueno, una vez a la semana seguro que sí. Entonces, aquí hubo una respuesta de uno y tal que explicaba su situación que era muy parecida a la que había preguntado. El que preguntaba decía claro, es que no sé porque tengo todos estos problemas de hacer no sé qué, de hacer no sé cuántos y tal, y hombre, parece que usar un framework es bastante apropiado. Y entonces el otro contestaba, pues mira, yo estaba en esa misma situación, tenía esos mismos problemas, al final me decidí por no sé qué, os podéis imaginar, me decidí por React, ¿vale? No, porque, a ver, eso es lo que quiere decir todo el mundo hoy, bueno, ya no, ahora es Vue, ¿no? Vale, bueno, en fin, me decidí por React y ya todos mis problemas desaparecieron. ya no tuve ya que pensar más en cómo organizar, en cómo hacer no sé qué, ¿vale? Esto, esto por cierto, el otro día estaba dando esa charla en otro sitio, ¿vale? Y llegué aquí, paré, pregunté, porque no había quedado muy claro si yo había dicho esto como ventaja o desventaja, ¿vale? Entonces, si queréis os pregunto, ¿quién ve esto como una ventaja que levante la mano? Nadie. ¿Quién ve esto como una desventaja que levante la mano? Bueno, el otro día todo el mundo levantó la mano en que era una ventaja. No sé, ¿vale? O sea, a mí me parece triste no tener que pensar. De hecho, les dije, cuando vengan los robots y os quiten vuestro trabajo y tal, ¿será por qué? Porque la única parte que los robots nos pueden quitar que es la de pensar, la habéis descartado vosotros. Más suerte. A ver, yo creo que está bien, ¿vale? Lo que te da un framework son soluciones y tal y no tienes que preocuparte por tantas soluciones o puedes adoptar soluciones que ya te dan. Pensar, deberías seguir pensando. No sé, también pensar en aquello que se decía pienso, luego existo, igual si dejamos de pensar pasan cosas, no lo sé. El caso es que yo creo que pensar es bueno pensar. Pero bueno, independientemente de eso, todo lo que hemos visto anteriormente de cómo tomar decisiones, de tal, todo eso aplica, aplicada a la decisión, a esta decisión única de qué framework debo utilizar, ¿vale? Pero hay una cosa en concreto que es ligeramente diferente y es que, como es una decisión, es una decisión mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa cuando las decisiones son muy grandes? ¿Os gusta el póker? A mí no, ¿vale? A mí no, pero tuve una época de insomnio ahí y tal que pones la tele por la noche y hay póker, si tienes, ahí puede haber cosas peores, no voy a entrar ahí, pero lo pones ahí y hace, además no hace mucho ruido porque habla muy bajito y tal, entonces, te ves que ando ahí dormido. Esta partida no la vi yo, tal, esta la he buscado en internet, pero es muy guay porque empieza ahí con que Balkin es un tipo que no se le ve, que está por ahí, Bowman es esta mujer que está ahí, este es bastante chuleta, este es bastante tranquilita, este se retira ahora mismo y tal. El caso es que, bueno, dos dieces aquí y otro allá, el tío mete 400.000 en fichas porque, a ver, ¿qué va a hacer? Curiosamente, Bowman, bueno, pues tiene dos ases y lo ve, son bien, 400.000 en fichas, los veo, vale, sacan una carta más, es un cuatro, cuatro, Balkin mete un millón más en fichas, creo, un millón y medio y tal. Curiosamente, por algún motivo, Bowman lo ve y dice, pues un millón, pues un millón, están ya en el penúltimo día del campeonato, o sea, sacan otra carta y es un siete, vale, o sea, Balkin hace todo, le apuesta todo y, y bueno, no os lo he comentado, algunos seguro ya se lo está imaginando que el cuatro y el siete que han salido ahí son de corazones, casualmente, vale, entonces, Bowman tiene color y gana. Lo peor de todo no es que gane Bowman cuando el otro iba y lanzaba, es que, es que Balkin hace así, hace, nada, meto todo, tal, y en cuanto Bowman dice, vale, lo veo, el tío se levanta, coge sus dos dieces, los pone sobre la mesa, se va al otro lado y tal, que está aquí el público y tal, y en primera fila están sus amiguetes, high five, no sé qué, y Bowman que está ahí sentado, que como digo, súper tranquila, hace, hace, no, si has perdido, eh, y entonces, el otro, el Balkin este, está, con la mano así, del high five, dice, ¿qué? El clubier le dice, sí, sí, has perdido, es que color, gana trío, tal, el tío se queda, tal, mira la mesa, se va, con su high five a medias y todo, y, y pierde, o sea, fuera del campeonato, penúltimo día, pierde todo, pierde como 10 millones en fichas, no son dólares, son fichas, ¿vale? Pero son 10 millones, y es perder el campeonato, básicamente. La moraleja de esto no es, no es muy directa, ¿vale? Porque en el póker es que está hecho, o sea, el póker está hecho para apostar, pero nuestro trabajo no, nuestro trabajo no está para jugarnos a lo loco, no está para decir, me juego los 10 millones que ha recaudado mi startup, bueno, 10 millones, no sé si, ¿qué recaudan ahora? Con un millón ya es mucho, ¿no? Pero bueno, los 100.000 que ha recaudado mi startup, ala, me los juego a esta decisión. Hombre, es un poco arriesgado, la verdad, es un poco arriesgado, y aún si la startup es tuya, aún, ¿vale? Si estás tú trabajando para otro y le sueltas, mira, apuesta tus 100.000 aquí, que ya veremos. Pues hombre, parece un poco arriesgado. No solo eso, sino, cuando nosotros tomamos la decisión de usar una librería, un framework, pues, las cosas cambian al cabo del tiempo, y la decisión que nosotros hemos tomado hoy, pues a lo mejor, después de N años, ya no mola tanto, ¿vale? Nosotros decidimos usar JQuery y ya no mola JQuery, ¿no? Ahora JQuery está súper, súper pasado ya, ¿verdad? O sea, es como, ¿JQuery, tío? ¿Qué haces eso de JQuery? Bueno, pero también le pasa a otras cosas, Backbone, hombre, Backbone, bueno, Backbone fue a aparecer y luego murió, o sea, tampoco, pero bueno, también le pasa a Angular, a veces que hay gente que, uy, Angular ya, pero React, o sea, bueno, Meteor tampoco, y React tampoco, a todo el mundo le mola, React, ¿vale? O sea, no todo, no es tan guay como tal, incluso Ember, que tiene, hay gente súper fiel, o sea, Ember no tiene tanta gente, pero tiene gente que es como, Ember a muerte y tal, pues algunos también, después del tiempo, tienen que dejarlo, no solo eso, sino, cuando toda tu, evento de charlas, tiene, ¿cuántas? 12 charlas sobre Polymer, pues a lo mejor, luego resulta que el año siguiente, no tiene ni una sobre Polymer, porque, no sé, porque se ha pasado, o qué, o la gente se ha dado cuenta, que ya llevamos, 6 años o 4 años con Polymer, prometiendo que, y todavía los estándares están ahí, un poco en el aire y tal, ¿vale? Con todo esto, no quiero decir que, que estos firmes sean malos, ninguno de ellos, ¿vale? Lo que quiero decir es que, es una apuesta muy grande, estamos apostando, ahora, con una información que tenemos ahora, pueden pasar mil cosas, entonces, bueno, pues creo que habría que pensarlo un poco, por lo menos creo que habría que pensar estrategias alternativas, ¿vale? En algunos casos puede ser muy interesante elegir un framework, pero en otros no. Entonces, ¿qué cosas podemos pensar, a la hora de tomar una decisión así como elegir un framework? Hay una que es la que promete, la que promete Polymer, ¿no? De decir, la decisión es igual de grande, pero, yo te doy una cierta garantía, que es que esto va a ser estándar y tal, como digo, llevamos no sé cuántos años, creo que la mitad de los estándares que quería Polymer, están ahí más o menos que sí que ya, y los otros están todavía que, uy, eso no me convence mucho del todo, pero bueno, es una forma, ¿vale? Lo que pasa es que esto realmente no te ayuda en la decisión, simplemente intenta darte una cierta garantía. Entonces, lo que sí que deberíamos hacer es pensar en estrategias de toma de decisiones, yo he pensado tres así rapidillo o tal, una es súper evidente, fraccionar el riesgo, tenemos una decisión muy grande, la partimos en decisiones más pequeñas, ¿qué significa esto a la hora de tomar, de elegir un framework? Pues que a lo mejor, a lo mejor en lugar de coger y decir, uso Angular que me da todo, o uso React que parece que es más pequeño, pero luego en realidad me miente, me dice, toma, toma, no, solo React y tal, pero, ay, pero mira, ya que estás, es que con React va a Redux también, y Webpack ya que es lo, porque si pones este ya te lo instalas ahí, no te va a venir mal, y mira, y por supuesto React Router, ¿vale? y, al final, pues, sigue siendo una decisión grande. Entonces, en lugar de eso, a lo mejor podemos pensar en, vamos a coger soluciones para cada una de las pequeñas partes, que necesitamos solucionar, no una única solución que nos dé todo, absolutamente de todo, y, ah, estamos casados con eso hasta el final de nuestros días. Esto, nosotros lo hacemos en el código, bueno, si no lo hacéis en el código, lo estáis haciendo mal, ya lo sabéis, ¿no? o sea, o sea, mi clase tiene 5.000 líneas y tal, vale, por allí, fuera, lejos, 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 no, pero, evidentemente, en cuanto alguien nos dice, una clase de 5.000 líneas, decimos, vamos a partir esto en, en mil clases de 5 líneas, por lo menos. Pues eso es modularidad, lo mismo que hacemos con eso, lo podemos hacer con nuestras decisiones, ¿vale? Entonces, una decisión que, que nosotros tomemos ahí, ¡ala! Pues a lo mejor podemos partirla en trocitos pequeños. Otra, otra técnica interesante, mejorar la información. Esto en general, es difícil hacerlo, a veces, pero un poquito sí lo podemos hacer, ¿vale? El punto ese, segundo de, bueno, el punto 1 y 2, de identificar las necesidades, y de conocer las opciones y tal, si dedicamos un poco más de tiempo a investigar, cómo es esa necesidad realmente, y que nos dan las opciones, pues, ganaremos información. Al final, implica que estamos exponiendo esa apuesta, esa decisión, ¿no? Y como digo, no siempre, no siempre se puede, pero, pero hay una cosa que está muy clara, que es que cada día que pase, que aprendamos más cosas sobre nuestro problema, estaremos ganando, y estaremos tomando una decisión mejor, ¿vale? Este libro, no sé ni siquiera si se ve, ¿vale? Pero ni lo busquéis, no se encuentra, ¿vale? Un libro súper viejo, el programador desconfiado, ¿vale? Deja para mañana lo que no te has creado, si no sabes hoy cuál es tu problema, cuál es la naturaleza de tu problema, difícilmente vas a tomar una decisión, que lo solucione bien, a lo mejor tienes mucha suerte, a mí, por ejemplo, me asusta bastante, las aplicaciones estas, Create React App, NG, New, Ember, New, View Init, ¿vale? De esto que, vamos a hacer, vamos a hacer una empresa y tal, que haga cosas, un proyecto, ¿el qué? Todavía no lo sabemos, Create React App, tío, espera un poco, o sea, a lo mejor no necesitamos todavía todas estas cosas, y le das además y empieza a decirte, ¿te pongo Webpack? Bueno, venga, pónmelo, anda, no, pero te pongo también React Router, venga, sí, o View Init, y le das ahí y es como, ¿quieres JSX, verdad? Sí, venga, ¿quieres esta? Sí, sí, esto también lo quieres, no, te lo digo mucho, pero te lo pongo también, ya que estamos, y todavía no has empezado, ¿vale? Entonces, todo lo que puedas posponer eso, es más información con la que cuentas para tomar una decisión mejor. Por último, está esto otro, esto otro, yo antes decía, los fremos son súper aburridos, sí, no me contradigo ahora, ¿vale? O sea, lo sigo diciendo, son súper aburridos, son un rollo, sobre todo lo que es el uso, a veces hay un poco más de suerte, y si te metes dentro del framework a mirar, hay algunas ideas interesantes, en algunos de ellos, otros son absoluta basura, pero hay algunos que tienen algunas ideas muy buenas, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? tú tienes un problema, te coges dos o tres fremos, no solo evalúas si esos fremos resuelven tu problema, sino evaluas cómo lo hacen, y a lo mejor en algún caso, en lugar de traerte la dependencia como una dependencia, lo que te traes es la idea, que detrás, dices, hey, esto me sirve, pero yo solo quiero esto, solo quiero esta parte, a lo mejor tu framework tiene suerte, y es modular, y usa cosas más pequeñas, y solo te traes esa cosa más pequeña, en lugar de traerte todo, es una acción, ¿vale? Bueno, no quiero ya enrollarme más, porque ahora ya sí que, el tiempo, creo que quedan dos píxeles, conclusiones, esto es un resumen, simplemente es ver lo que hemos visto, hemos visto que arquitectura, es tomar decisiones, que tienen consecuencias inmediatas, y no locales, identificar, conocer, asumir los riesgos y compromisos, comprobar resultados, hemos visto que frontend, realmente no es tan distinto, ¿vale? no es tan distinto, es lo mismo que pasa en otros lados, que si tiene algún detallito y tal, un cambio más intenso y no sé qué, pero lo demás es más o menos igual, y esto, que no olvidéis un poco reducir el riesgo, ¿vale? No solo no olvidéis reducir el riesgo, también no olvidéis hacer las cosas bien en front, por favor, que las sabéis hacer bien, que en otras cosas las hacéis bien, pues en front también, ¿vale? Pues eso es todo, eso es todo, pero no hay un poco más, que es recordaros que, no me gusta que la gente aplaude y tal, es horrible, entonces hago esto así para, pero no, hay una cosa que me queda más, que es recordaros que, eso, hay hueco ahí para que comentéis vuestros comentarios, también para que si ahora queréis hacer preguntas, pues me parece muy bien, pero si en lugar de querer hacer preguntas, lo que queréis es decirme cosas que no, que no estéis de acuerdo, opiniones vuestras, cosas que he dicho mal, muy rápidamente, para no quitarle tampoco mucho tiempo a María, ¿vale? pero me lo decís, o sea, yo estoy encantado de que me digáis cosas, porque ya habéis visto que la, estas son ideas ahí que tengo, pero está un poco en el aire, bueno, entonces, ahora sí, ya se ha acabado, ya no hay más, gracias, de verdad, pero no aplaudáis, que eso no me mola, pues se ha acabado.